¡Suscríbete! ¡Ayúdenos, ayúdenos! ¡Cuáles tengo el gol! ¡Viva el Espíritu en el balcón! ¡Los nueve en el aplauso! ¡Que bombe! ¡Suscríbete! ¡Cuidado, cuidado, muchachos! ¡Ayúdenos, ayúdenos! ¡Salve el Espíritu! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Cabe la cuerda, se puede! ¡Digue nomás, seguidate! ¡Ayúdenos, ayúdenos! ¡Ayúdenos, ayúdenos! ¡Que vayan para Europa! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡El otro gato también se va a apuntar a venir ya gratis el otro año! ¡Eso, gato! ¡De una vez, gato! ¡No la pienses mucho! ¡Vámonos! ¡En la número cuatro! ¡Se llama Demonio de Tasmania de los Hermanos Ríos! ¡Vámonos a monta, señores! ¡Viene a montar este muchachito jovencito que trae muchas ganas! ¡Sombra de niño le ponemos! ¡Somecito, Wolfaglio adelante, amigos mustsos! ¡Que suelte de una vez! ¡Remándiele, remándiale, fascismo y 가� troll! ¡Os pago, ib Gracias. Gracias. Gracias.